Contigo, y gracias a ti, hoy celebramos 7 años de florecer. 7 años de cálidos atardeceres. 7 años de conectar con la naturaleza. 7 años de cantar a todo pulmón. 7 años de deleitar tu paladar en nuestro restaurante. 7 años de formar expertos apasionados en jardinería. 7 años de ser testigos de la boda de tus sueños. 7 años de rendirle homenaje a nuestro México. El día de hoy celebramos a puertas cerradas, pero estamos preparándonos para pronto recibirte con los brazos abiertos. Es gracias a ti y a nuestros colaboradores que somos los jardines florales más grandes del mundo. Y seguiremos poniéndolo más alto a México como un referente turístico único. Jardines de México, naturalmente inolvidable.